Vale. Primero, o sea, nosotros cuando estudiamos y pensamos un poco cuál es el futuro de los informes que tenemos y todo el research que hacemos, al final sabemos que hay una oportunidad gigante con la inteligencia artificial. Hay varias estimativas, o sea, podemos hablar aquí de trillones de impacto en los próximos 10 años. Entonces, ya sabíamos hace 10, 15 años que la inteligencia artificial tiene un potencial disruptivo en términos de automación, en términos de mejorar las decisiones, en términos de básicamente mejorar muchísimo la productividad. Segundo, yo creo que después del ordenador, de las computadoras, hemos tenido pocas disrupciones. O sea, siempre íbamos teniendo alguna disrupción tecnológica, tuvimos un poco la internet que ha permitido acercar mucho a la gente, que realmente ha creado una economía gigante. Pero más que eso, o sea, nos ha costado llegar a una siguiente revolución tecnológica. La inteligencia artificial... Mira, lo primero, cualquier modelo de inteligencia artificial ya se considera GPT, no por chat GPT, sino porque se considera una tecnología de propósito general, como la electricidad, como el agua. Está suponiendo un cambio brutal en prácticamente cualquier área a la que impacte. Yo creo que habría tres principales. Por un lado, el alcance. Tenemos miles de millones de dispositivos conectados generando información en tiempo real de prácticamente cualquier cosa. Y hablo de marcapasos a cámaras de seguridad. En segundo lugar, es el reskilling. No va a haber profesión que no tenga que rehacer parte del conocimiento que le ha llegado hasta ese momento. Y todas las personas que están operando en ese tipo de trabajos van a tener que cambiar o que mejorar parte del conocimiento usando... Dado universidades, pero bueno, incluso gobiernos y demás, ¿no? En la introducción de la IA de manera sostenible o responsable. No sé cómo denominarlo porque efectivamente yo creo que va a tocar todos los puestos de trabajo, en mayor o menor medida. Eso supondrá que las organizaciones tenemos que hacer un reskilling global de cómo se introducen estas tecnologías. No solo la IA, efectivamente. Hay otras. Y la formación continua de nuestros empleados es fundamental porque yo creo que no es que ningún puesto vaya a sobrar. Es que se reconvertirán y la ayuda de la IA será clave. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos operadores que su trabajo es operar el gasoducto, es ir a campo y vigilar que no haya ningún problema en campo.